Hola chicos, ha gustado un nuevo video aquí con esta máquina Pues esta máquina sirve, ¿verdad? Pues para hacerlo acá, que allá ¡Huala chicos! Si activo la palanca, miren lo que pasó Todo el hoyo que hay y ¡huala! Ya no, ya no están Puse el hoyo acá, ¡ah no! Era el hoyo, ya no está el hoyo ese ¿Dónde está? ¡Ah ya está! Pero pues cada vez que lo ocupas no se rompe nada, pero... ¿Lo ha dejado listo o no? Pues... ¡Eh, espera! ¡Eso es lo que estaba tapado! Miren, pues... Si eso está tapado... Ahora no, a ver... ¡Huala! El segundo es este, bueno... Pues tú solo activas esto Pero este no funciona, tío... ¡Ah, verdad! Déjenme hacer algo Ya bueno, así es Aquí coloco esto... ¡Huala! Hace esto ¿Qué? Eso no se activa ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Le voy a colocar esta... Bueno... No importa cual sea, se la colocó. Toma, 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 toma... Ahora, aquí se está yendo la energía... ¿Aquí? ¡Hala! no me funciona tanto he notado una diferencia es solo que necesito un barril aquí parece que no lo tengo pero que son los dos ven ven chicos miren chicos este es el mod que te va que? bueno la mucha desplaza que tu tienes que montarte en un bloc bueno este mod es esto bueno tu te quedas conmigo bueno chicos así como se hace este bueno este pues no se puede hacer esto pero miren en el mod se hace que tienes que levantarte y asi y asi ya que no te dejan entrar para aca un escondite pues si quieres que sea bien escondite eso es lo que pasa eso es lo que pasa